¡Buenas gente! Hoy volvemos a Mountain Blade de Warband, con el mod Nova Aetas en su versión 5.0. Continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior, que pasa que hace ya un par de semanitas que no toco esto, con lo cual no me acuerdo exactamente de qué es lo que estábamos haciendo. O sea, sí, me acuerdo de qué estábamos haciendo, pero moral excelente, dinero tal, ¿cómo está el tema del castillo? Vamos a la sala del señor, vamos a mirar el tema de los presupuestos. Parece que vamos a tener tema presupuestos por una temporada. Esto está finiquitado por una temporada. Bien. Vamos a salir. Debería comenzar con los consejos que me habéis dejado en los dos últimos episodios, pero mientras tanto vamos a ir con nuestra tropilla a buscar a nuestros enemigos. De hecho, vamos a ir hasta la aldea de Hellveggie, porque esta gente es muy falsa. Ahora los lords, aunque están destruidos... Tu aldea está siendo atacada. Es que ya lo sabía yo. Consejitos, consejitos. De hecho, de las aldeas... A ver, tenemos al señor Enrique Arias, que nos recomendaba conquistar toda su hadia. La guerra santa iniciada por el islam ha fracasado completamente. Las fuerzas de los cruzados se hicieron... ¡Qué sorpresa! Debe de ser la octava o novena yihad perdida. De verdad que son muy tristes, eh. Las tropas que luchan por el islam en mi campaña son bastante débiles. O es que hay muchísimos más cristianos que todo puede ser. El señor Enrique Arias, como os decía, nos recomendaba conquistar toda su hadia. La cual nos está ofreciendo una suma de 1200 florines de... A cagar un poquito, hombre. Conquistar toda su hadia. Aumentar nuestro derecho al trono. Y que tenemos la posibilidad de derrotar a... Bueno, a los indígenas, ¿no? Para poder asentarnos definitivamente en el nuevo mundo. Eso nos lo decía hace dos episodios. En el último episodio nos comentaba... Que con la aldea que tenemos, teníamos que acabar con su hadia. Y está... Efectivamente. Señor Enrique, lo estamos viendo. Nos están atacando. Nos están tocando las narices. Para, 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 para. Vale, esto sí que no me lo esperaba. Esto sí que no me lo esperaba. Los aztecas han venido no a atacarme la colonia, sino a atacarme una puñetera aldea. En fin, sin comentario. El señor... Bueno, este lo resolvemos luego. El señor Adrián Ortega Muñoz nos dice que si hablamos con las unidades reclutadas... Podemos mejorar sus estadísticas y cambiar su equipo. Vamos a mirar. Tengo derecho a los caballeros nobles Nosgoth. Habladme de vos. Efectivamente. A medida que ganen nivel... Podemos aumentar... Sus habilidades. Sí, señor. Sí, señor. No está mal esto. Aumentamos un poquito en armas de fuego, aunque no las tenga. Y, bueno, a medida que ganen experiencia... Esta y cualquiera de las unidades que reclutemos. Pero también podemos decirle... De cambiar el equipo. Cambiar el equipamiento. Vale, ya lo pillo. O sea, básicamente... Esto es lo que tienen equipado. Guantes de mallas... Yelmos... Armaduras... Escudos... Y todas esas mierdas. Entiendo que esto es lo que llevan. Yo podría, por ejemplo, ponerle el archa militar acortada. Ponérsela. Y esto se sumaría... Y esto se sumaría... O sea, el precio de reclutamiento está basado en el precio de lo que cuesta el equipo del susodicho hombre. Si le metemos, pues yo que sé, este casco, ¿no? Que vale 10.400. Nos saldrá por un pico contratar a esta unidad. Pero serán unidades bestiales. O sea, que aquí ya va en función de lo que nosotros queramos gastar, ¿no? O directamente... Supongo que si le quitamos equipo, pues serán más baratos. Porque, por ejemplo, aquí veo mucho escudo, mucha lanza y mucha mierda. Y no sé yo hasta qué punto va a valer esto de algo. Pero bueno, ahí está. Ahí estamos. ¿Podríamos...? ¿Eh? ¿Cómo que objetivo perdido? ¿Qué dices tú? ¿Qué hablas? En fin. Sin comentarios. No sé qué narices ha pasado. ¿Vale? Pero aquí no se ha perdido nada. No se ha perdido nada. No habéis perdido nada, ¿no? No, efectivamente. Eh... ¿Sabéis qué os digo? Que voy a... ¿Qué narices? Si me sale bien nuestro primer enfrentamiento contra el imperio este de los indígenas. Que soy gilipollas ahora que lo pienso. Voy a buscar refuerzos a la fortaleza de Meridian. Cuando tenemos ahí un castillo lleno de caballeros... Caballeros negros de estos. ¿Cuánto nos da las... A ver, las rentas de Gelbegi. Las rentas del castillo Gelbegi. ¿Cuánto nos da las rentas de Gelbegi? 2200. Oye, si cada pueblo y tal nos va dando pasta... No está nada mal, ¿eh? Luego impuestos, claro. Los impuestos de Gelbegi son 10.000 y pico. Poco a poco vamos a... Nos va a salir rentable ir conquistando. Eh... Castillo Gelbegi, como os decía. Reclutar tropas. Aún están en reclutamiento los tíos. Pero vamos a posicionar una guarnición que no es sino un truco. Para, primero, tomar a todos los caballeros nobles Nosgoth que tenemos aquí. Y a todos los jefes de esclavos. Yo creo que con esto me atrevo a partirle... Bueno, no nos atrevemos. Les vamos a partir la cara pero de calle, vamos. Creo recordar que, por lo que sea, hubo una pequeña... Una mini actualización de estas de chiste del juego en Steam. Espero que no haya modificado mi archivo. Eh... Que había modificado. Ya sabéis que había modificado un archivo. Para que las batallas tengan hasta 600 hombres en pantalla. Eso hacer las paces con... No, 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 no. Ríndete o muere. Ríndete o muere. ¿Y qué narices has venido a hacer al continente? Aquí solamente hay calradianos. Vienen aquí como si fuera todo suyo. Vamos a 20 FPS. Muy bien, muchachos. Ah, el otro... Más que un consejo, era una pregunta al señor Patrick Quick... Pussy, si lo he pronunciado bien. ¿Cómo se mueven las formaciones con el mouse? Eh... Me imagino que se referirá a, por ejemplo, cuando damos órdenes... Estoy intentando buscar a mis compañeros. Ahí está. Estoy manteniendo pulsado F1. Entonces, les digo que se muevan. Con las teclas de numeración... Uno, dos, tres, cuatro... Vamos cambiando entre los distintos grupos. Que nosotros podemos modificar. Podemos ponerle el nombre. Cuando estamos en la interfaz de nuestro grupo. En el mapa de campaña. Una vez que tenemos el grupo en cuestión... Solamente es mantener pulsado F1. Y, al mover el mouse, se mueve una banderita. Donde la situemos... Ahí es donde van a esperar. En el caso este de mis compañeros... Movemos la banderita a esa montaña. Y ahí se van a mover. Ahí van nuestros muchachos. Se van a quedar ahí. Y espero que eso haya solucionado la duda. Vamos a ver. Al final no hemos visto de qué van estos tíos. Así que vamos a acercarnos. Aunque el rendimiento sigue siendo bastante pésimo. Vuelvo a insistir. El motor gráfico de Mountain Blade... No está preparado para mover más de 150 unidades. Que creo que era el top, en teoría, que podía mover. Más de esto da problemas. Vale, ahí estamos, chavales. Dadles una lección que nunca olvidarán. Hemos metido una pequeña palita. Hemos perdido a dos hombres. No, hemos perdido a un hombre. Un herido y un muerto. No está mal. Y ahora os he capturado yo. Ahora tenemos a un líder indígena con nosotros. Los tomamos como prisioneros. Hombre. Ahora sí. A ver qué hago con esta gente. Van todos... Tienen una pinta bastante... Bueno, a ver. Los guerreros jaguar estos. Pues los pillo. Y ya está. Madre mía. No sirve de nada. Pero... Las risas, ¿eh? Es una mierda de... Es que hasta las armaduras... A ver, es lógico, ¿no? También me vas a decir que tienen mejores armaduras que nosotros. Pero bueno, ahora tenemos guerreros jaguares. Voy a reclutarlos. Los recluto para mi tropa. Y aquí no ha pasado nada. Han venido a atacarme, pero no pasa nada. Los reclutamos. Y ya se quedarán de guardias en algún castillo por ahí. Y de hecho podemos... Mira, igual pueden ascender más. Pero no creo, ¿eh? Tienen pinta de... De ser ya el tope de su historia. Efectivamente. Ya es... Tiene que ser de lo más pesado que tienen. De lo más pesado que tienen. Un tío vestido de... Con la piel de un jaguar. ¿Qué es esto? Saqueadores. Bah. Pasamos de ellos. No vale la pena ni... Ni molestarse. Vamos a dejar a este señor aquí. Y vamos a dejar a los guerreros jaguar. A los jefes de esclavos. Y a los caballeros nosgoth. Excepto... A 20. Que nos vamos a llevar con nosotros. Porque quiero también... No quiero llevar solo a los héroes. Quiero llevar un grupito interesante. Así. 36. 30 y pico. Menos de 40. Más o menos. Estoy pensando... Y en el castillo no podemos construir. Lo miramos el otro día. O ya estaba todo al máximo. Ah, es verdad. Que teníamos a dos rehenes. Del reino de Swadia. Teníamos a dos rehenes del reino de Swadia. Ya no me acordaba. Pues lo dicho. ¿A qué nos vamos a dedicar ahora? A partirles la cara... A todos los lords que veamos del reino de Swadia. También deberíamos... O sea, así los podríamos mantener a raya. Y mientras los mantenemos a raya... Ir investigando tecnologías que nos permitan sacar mayor rentabilidad a nuestras historias. Por ejemplo, tenemos aquí un grupo de 13 hombres. Que nos vamos a partir la cara sin demasiados problemas. Bueno. Les partiríamos la cara si fuésemos capaces de pillarles. Hay aquí un castillo que apenas tiene tropas protegiéndolo. El castillo Kurin. Apenas tiene tropas. El problema no es conquistar ahora una ciudad o un castillo. El problema es mantener esa ciudad o ese castillo. Cosa que no es tan fácil. Vale. Ya empiezan a tener algo de tropas. 20 y pico. 30 y pico. Rendíos o morid. Y cargamos contra ellos. Todos a la carga, chavales. No me dejéis solo. No me dejéis vendido. No seáis cabrones. No me seáis cabrones. Bueno, nos hemos enfrentado... De hecho, creo que ya tenemos título para el episodio, ¿no? Nos hemos enfrentado al primer ejército de indígenas. Bueno, esperad un momento. Estos son tropas de élite que se encarguen mis muchachos. Que así tenemos más posibilidades de capturarlo. Capturar igual a reclutar a las mejores unidades. Y estos grupos pequeños... Digamos que... Espera. Ponía 40 y pico enemigos. Vale. Se han unido varios lords. Es posible que tengamos a varios lords capturados al final de esta batalla. Ahora es lo que nos interesa. Sacar al máximo de lords enemigos de circulación. Para evitar... Que se dediquen a reclutar ejércitos para intentar atacar nuestras posesiones. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tanto estáis tardando en acabar con una escoria? Se defienden con uñas y dientes. Pero no es suficiente. No es suficiente. Mis hombres acabarán con ellos. Si no ha muerto ni han herido a nadie. Palicilla. Han escapado. Han escapado. Todos los lords han escapado. Pero al menos... Tenemos a tres caballeros nobles rodoch. Espadachín es zendar. En las que netes suena fuerte esto. Espadachín zendar suena fuerte también. Lancero zendar se le ve que está blindado. El lancero suodiano también se le ve que está blindado. Y aquí ya pues no sabría deciros los alabarderos. Ah no, ya tenemos al máximo. Estoy deseando subir ni que sea un nivel más para poder pillar a más prisioneros. Y aumentar así más rápido mis tropas a base de enemigos capturados. Ya sabéis que podemos conseguir que cualquiera que esté en... Al que tengamos como prisionero. Con nuestras habilidades actuales. Se pase a nuestro bando. Se une a nuestro ejército. Y esto no mina la moral. Como si sucede en el juego base. Creo recordar. Y en otros mods. Que cuando reclutáis bandidos o así. Baja la moral. Aquí no es un problema. O sea esto no afecta. O si afecta, afecta tan poquito que yo no lo he notado. Vale, tendríamos un lancero suodiano. Que es tropa de caballería. Lanceros de zendar. Que ya son tope de gama. Espadachines zendar. Que se pueden convertir en alabarderos o en ballesteros. Lasquenetes suodiano. Que parece ser infantería. Y caballeros nobles rodoc. Los vamos a dejar en el castillo helvegi. Y vamos a repetir el proceso. Solo que esta vez. Sabéis que vamos a hacer. Veo que son grupos de hombres tan pequeños. Que casi me va a salir mejor. Ir solo con los lords. Y pasar un poco de... Vamos a posicionar a nuestros muchachos. Vamos a ir solo con los lords. O sea con mis compañeros. Perdón. Así tendremos a un grupo más rápido. Están excelentemente armados. Y deberíamos poder pillar a cualquier lord. O sea. No creo que nos den problemas. Vale. Ha picado el primero. 16 contra 36. Voy a pasar de quedarme esperando a que mis compañeros acaben con ellos. Porque estamos en inferioridad numérica. Me voy a unir al combate sin más. Caballería además. Para acabar de liarla. Para acabar de liarla. Tienen caballería. Pues voy a dedicarme. A despistar a estos muchachos. Para que la infantería deje en paz a mi caballería. Vale. Veo por ahí que Lorena ha subido de nivel. Eso no está mal. Esta es la mejor manera de subir a nuestros héroes. Irnos simplemente nosotros y nuestros héroes. Se ha quedado atascado aquí uno. Ya le ayudo yo a salir del árbol. No se preocupe. ¿Estamos o no estamos? Vale. No ha caído ninguno de los nuestros. Podremos reclutar a otros 10 hombres. Y si no me fallan los cálculos. Nos han atacado dos lords suadianos. A ver si capturamos a alguno. Y esto es repetir simplemente. Van a acabar cayendo uno tras otro en nuestras garras. Deje de hacer el ridículo. Y está la batalla perdida. Para usted. Pues no se escapan. Pero tomamos como prisioneros. A los gendarmes. A los jinetes. ¿Y qué más tenemos? Esto no sé lo que es pero lo pillo. Suena guay. Y lanceros suadianos. Tenemos aquí espadas. No me interesa ninguna la verdad. Grupo. Vamos a reclutar aquí a los muchachos. Ya sabéis cómo va esto. Insistimos en la primera opción hasta que caiga. Algunos caen enseguida. Otros se resisten un poquito más. Pero al fin y al cabo todos quieren vivir. Y no acabar sus días como esclavos. Que es básicamente lo que le decimos. Que se unan o que lo van a pasar muy mal. Se cagan un poco en los pantalones. Y dicen. Venga vale. Pues. Hace un momento quería arrancarte la cabeza a espadazos. Pero me voy a unir ahora a tu grupo. Porque me molas. Perfecto. Vamos a dejar a las tropas otra vez en el castillo Helvegi. Porque nos están restando velocidad. Tened en cuenta que sí. Ahora mismo. Suadia no tiene ejércitos. Tiene a lords con cuatro unidades. Pero. Y si aparecen por aquí. Otra vez los aztecas esos. Con un ejército de ciento y pico hombres. Si me pillan así un poco despistado. Como nos enganchen nos destruyen. Ahí no sobrevive nadie. Vale. A ver que tenemos aquí. Veintiún hombres. Veintiún hombres que van a atacar a este pobre grupo de dieciséis. Venga. Adelante chavales. Podemos con ellos. Les vamos a meter una buena paliza. Las cosas como son. Pues vamos a insistir. Vamos a insistir. Vamos a atacar lords. Vamos a seguir poniéndoles las cositas un poco más difíciles. Tienes. Poca broma con las lanzas. Que las carga el demonio. Poca broma con las lanzas. Que las carga el demonio. Ahí está. Ahí está. Se nota. Uy. Se nota que el caballo está en la mierda. Ahora sí que voy a dejar a mis compañeros acabar la jugada porque como le metan un escupitajo este caballo se muere. Serafina también ha subido de nivel. Veis. Yo digo en la batalla. Antes. Lorena ha subido de nivel. Se me olvidó totalmente. Cuando acabó la batalla. Lo último que pensaba era ir al menú de grupo a hablar con Lorena. Venga. Venga. Vamos allá. Tomamos como prisioneros. Los vamos a pillar porque nos van a servir. Luego tenemos gendarmes, caballeros, lasquenetes, lanceros e incluso tirador de élite. Podemos pillar todo. De hecho. 130 de vida. Aquí 140 de vida. Casi me voy a llevar el caballo. Y esto también. ¿Qué narices? Luego les echa. Y las botas no están nada mal. Nos las llevamos. Igual podemos equipar a alguien y así. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Grupo. Podemos mejorar. ¿Qué podemos? Vamos a reclutar primero. Reclutamos. Ya veis. Poco a poco vamos consiguiendo unidades poderosas porque tener en cuenta que a estos tíos no los hemos entrenado. Alguien los ha contratado. Los ha entrenado. Y en muchos casos los ha subido a su máximo nivel. Y luego llego yo, los capturo y se unen a mi ejército. O sea que conseguimos una cantidad interesante de tropas de élite sin el esfuerzo que conlleva contratarlos cuando son reclutas. Hacerlos luchar, ganar experiencia y que lleguen a ser lo que actualmente son en mi ejército. Este ya se acojona, ¿no? Porque ya tenemos un grupo bastante grande. Por eso tenemos que ir aquí. Dejar de guarnición a nuestros muchachos. Y olvidarnos del tema. Dejamos aquí a estos y a estos. Perfecto. Y volvemos a salir a ver si encontramos a otros lords. Bueno, a ver si encontramos. Yo ya lo había visto. Que andaba por aquí el pillín. Este tío parece nórdico, ¿eh? Bueno, este tío parece nórdico. Este tío es nórdico, pero fijo. Bien, todos a la carga. Estamos atacando a mucho lords, pero no estamos capturando a ninguno. Se nos están resistiendo un poquito en ese aspecto. Pero bueno, tengamos confianza en que el asunto mejore. Ahí está. Ese era su lord nórdico. De hecho, las tropas que aquí se encuentran son nórdicas. Ahí está. Nos arrollamos directamente. Vamos a echar una mano. Que no se diga que pillado vento no cumple. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Y hemos capturado al tonto este. Tenemos lanceros nórdicos. Noreg furiosos. Arcabuceros pesados nórdicos. Infantería pesada nórdica. Me la llevo. Guardias varegos nórdicos. No sé lo que son, pero me los llevo. Arcabucero pesado. Me los llevo. Me los llevo. Y... Lanceros nórdicos. Me los llevo también. Que tenemos aquí. Más treinta y... Lo ponemos aquí por si acaso. Nunca se sabe. Y ahora... A reclutar gente. Esto siempre es lo mismo. Pero con la tontería, ya veis. Nos tendremos unos cuarenta hombres. Bastante veteranos. Sin haber perdido nada. Porque en estas partidas. Los héroes. Con mazas. Armas que aturden. Y dedicarse así a capturar. A ejércitos interesantes. Ni muy grandes. Ni muy pequeños. Pero con suficientes unidades de élite. Nos va a permitir rápidamente. Hacernos con una gran cantidad. De tropas experimentadas. Que al final. Parece que no. Pero hay una diferencia bastante grande. De llevar. Ya no digo. A la mejor unidad. Del árbol tecnológico. Pero ya una de la mitad. No hay ni punto de comparación. Con un reclutilla. Con un pobre aldeano. Que acabamos de sacar de una aldea. Posicionamos guarnición. Vamos a salir del... Bueno. Posicionamos guarnición otra vez. Ahí estamos. Y me llevo a los dos lords conmigo. Concretamente. Al... Castillo Meridian. Que ya sabéis que... Se está poniendo la cosa un poquito fea. Posicionamos la guarnición. Y dejamos aquí. A estos dos muchachos. De momento tenemos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Seis, siete, ocho, nueve. De momento tenemos a nueve lords. Ocho de los cuales pertenecen al reino de Suadia. Y uno de ellos que pertenece... Al... Ejército de los indígenas. Que se han atrevido... A venir aquí. ¿Cómo vamos de reclutación? Vale. Está el asunto ya encaminado. Entonces... Es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a continuar haciendo, mejor dicho. Les vamos a estar... Atosigando. Les vamos a estar atacando. Les vamos a estar molestando. Cual mosca cojonera. Picoteando. Un grupito por aquí. Otro grupito por allá. Y puede que no hoy. Ni mañana. Pero en algún momento nos vamos a... Acabar quedando con todos sus lords. Porque a un tío que lo derrotemos un número determinado de veces. Acabará cayendo. Imagino que tiene una probabilidad. Una probabilidad que desconozco. Cuál es su porcentaje. De que el lord pueda ser capturado al final de una batalla. A veces funciona. A veces no. Praven. 340 hombres. Aunque tendría ahí bastantes historias. Luego tendríamos una aldea. Y un castillo. Vamos a tener que dedicarnos a... A picotear. A atacar así partes lejanas. Joder. 205 hombres. Tendremos que recurrir a otras historias. Pero me interesa sobre todo quitarles las ciudades. Ya que ahí es donde podríamos hacer bastante pasta. Creo yo. Me interesa. Como digo. Quitarles esas ciudades. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a quedar... Nos vamos quedando por aquí. Después de enfrentarnos al primer ejército de... De indígenas. Hemos capturado de hecho a uno de sus lords. Y aún nos queda un trozo bastante grande. Para extirpar a nuestros enemigos. De aquí. El consejo que me dabais en los vídeos anteriores. Que os comenté al principio. Uno de los que leía al principio. Decía que mejorásemos nuestro derecho al trono. Una manera de hacer esto. Es conseguir firmar la paz con otros reinos. Que están en guerra con nosotros. ¿Cuál es lo bueno de eso? Pues... No tenemos por qué arrasar con el reino de Swadia. Podemos quitarles simplemente todas las propiedades. Dejarles un castillito de mierda en alguna parte. Y ahí cuando están totalmente de rodillas. Pedirles la paz. Y si la aceptan. Subiríamos en derecho a gobernar. Con lo cual nos traería menos problemas. A la hora de gobernar nuestro propio reino. Y no nos ganaríamos tanto odio. Por culpa del resto de lords. Pero en fin. No os lío demasiado. Vamos a quedar por aquí. Como os digo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Té. 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 Gracias.